Pero si te bajas un poquito, bájate ese de acá. Quiero que vean un ratito. Primero vamos a ver el tema del top, ¿ya? A ver. Bájate todo lo que puedas. El top. El top. ¿Qué talla eres de brasier? 34. Ya. Yo soy 36C y Denise es talla 34. Y la verdad que miren, ella usa la misma talla que yo. Es M. Esta de acá también es M, pero en otro modelo. Pero igual uso M en ambos. Y miren lo largo que es. A ver, levanta los brazos, porfa, Denise. Miren, no se sube absolutamente nada. El top queda ahí. A ver si giramos un poquito, porfa. Miren qué sexy es la parte de la espalda. Puede ser de repente un top encima o de repente algo que literal la espalda necesite como mostrarse. Porque también es parte de la sensualidad de la mujer. Y el top es bastante rico. La pele es deliciosa. Hoy día Denise recién agarró los productos y me dijo, Karen, qué ricos top, ¿no? Sí, súper. Cómodos, súper prácticos, no incomodan nada, la costura, nada. La tira también ajustable. Así que es una maravilla. Y vamos a hablar ahora del siguiente calzón. Ese es el calzón Kim, ¿ok? Kim, ¿no es cierto o Kendall? Yo me confundo ya. Kendall, Kendall. Es el calzón Kendall, perdón. Está 49.90 en soyvalente.com, ¿ok? 49.90. A ver si la subimos un poquito. Miren hasta dónde va. Va a estar debajo del busto. Debajo del busto. Agarra rico. Ahora, hay una gran diferencia que tenemos que también aprender nosotros las mujeres. Es que no busquemos siempre que nos apriete, que nos asfixie, porque eso no es vivir. Por ejemplo, nos compramos siempre, no sé, un producto para ir a una fiesta o a ese evento que tanto esperábamos. Y queremos estar lo más apretadas que podamos. Bueno, llegamos al evento apretadas, pero nos sentamos y ya queremos tipo tirar la faja, lo que tengamos puesto. No podemos ni comer, ni tomar, ni nada. Así que vayamos a estar sobre todo cómodas, ricas, sostenidas. O sea, con este frío también habría rico este material. Así que ya saben. Entonces, vamos a recapitular, ¿ok? Este de acá es el Top Caled, ¿ok? Con copas, 59 soles. El Top Kay, 55 soles. El modelador, este es cristal, 109.90 en la página. Y vamos a hablar ahora de este calzón que muchas están pidiendo. Creo que se está hablando como el favorito entre el calzón Kendall y el modelador cristal. ¿Por qué? Porque es altito, agarra rico. Este es un modelador que agarra, sostenido un poquito más. Este de acá es más cómodo, igual te agarra. Pero tampoco la asfixia. ¿Y podemos voltear, Denise, un poquito? Miren la parte de atrás. La parte de atrás es linda porque se mantiene ahí, no se mueve, es suavecito. Mejor cuéntame tú, Denise, lo que sientas teniendo la prenda. Es súper cómodo. Me puedo estirar, puedo moverme, me puedo sentar y no pasa nada. No pasa nada. A parte, a diferencia del modelador, es que tiene este una pretina mucho más ancha que te agarra la cintura. También te agarra el vientre. Pero el calzón Kendall tiene doble pretina. Pretina. Tiene la parte de acá de la cintura y la parte de la pancita baja. Entonces, la verdad que es súper rico y parece un body, ¿no? Completo. Así que siempre busca, sobre todo, comodidad. Bueno, ella es Denise. Y por acá me dicen, por ejemplo, que yo lo quiero. Entra a la página soyvalente.com, ¿ok? Que dice, se marca en la ropa. ¿Qué me pongo para que vean? No, mi jean. Mi jean me pongo, ¿no? Sí. ¿O un vestido? Un vestido, puede ser. Un vestido ML. El jean no se marca nada. ¿Sí? A ver. Pero también para que lo vean en tela. Voy a poner este vestido que también. Ah, ojo. Gracias, Denise. Este vestido y... ¿Puedo enseñar el rack? Bueno, el rack está por ahí, se lo voy a enseñar ahora. Estamos en sale. Así que, ¿se acuerdan que en algún momento no están en la web? Así que la venta es exclusiva por acá. Así que si tú por A o B quieres ese vestido, que los puedo mostrar todos, ¿no? Me dice, Karen, quiero eso. Escribes al DM de Instagram, te van a responder y los separas. Pero los separas con el pago. Estos vestidos me van a ir dando los precios, porfa. Este vestido de acá está 65 soles, ¿ok? Me lo voy a poner para que puedan ver. Solamente para que vean el vestido y también puedan ver que no se marca absolutamente nada con la prenda. ¿Ok? A ver. Listo. Si yo hago esto, ¿ustedes ven la prenda? No se ve absolutamente nada. Es riquísima. No se enrolla, no, no se enrolla. Mira, Rafaela. Siempre hago este ejercicio para que ustedes puedan ver. Es más, me voy a arrodillar, me voy a parar y no se enrolla absolutamente nada. Y queda tal cual. ¿Lo vieron? Bueno. ¿Dónde se hace el pedido, Karencita linda? Puedes entrar a la página de soyvalente.com. O también puedes escribir por el DM para que te puedan guiar un poquito por Instagram. ¿No es cierto? Este de acá es uno de los vestidos. Que luego les voy a hablar acerca de los vestidos sale. Que son precios de locura. Donde solamente lo vas a poder comprar. Si, por ejemplo, de acá te vas directamente al DM de Soy Valente. Porque en la página, perdón, de Valente, de Valente por Karen Show. Es porque la página no existe. No es tan, es exclusivo para este live. Nada más. Vamos con la siguiente prenda. ¿Ok? La siguiente prenda es el Body Katia. ¿Ok? Y tienes el Top Kino. ¿Lucía? Yo. Ya, ahí está. Pero ella viene con tres productos. ¿Ok? Ella es Lucía. Es Altota. Acá tiene tres productos de Valente. Uno es la capa. Que también está en precios sale. La capa está. Está buena. Está riquísima. Y está, ¿cuál es el precio? Está en 65 también. 65 soles ahorita, si lo compras por acá. Y vamos con los siguientes dos productos que son de la última colección. Que es el Body Katia. Cuando ella usa talla S porque también tampoco la hagamos pofa las tallas S. Porque también me piden muchísimo. Esta talla S te agarra solamente la parte del cuerpo, por así decirlo. Tiene como una especie de malla, no sé, como una fajita de látex que también te agarra rico en la barriguita. Y justamente lo que más nos gusta es que nos agarra la parte del tronco para que no se enrolle porque muchos tienen miedo de. Y también con un top que se llama el top, este es el calet. Calet que viene con copa también talla S. ¿Puedes generar un poquito de luz así sin roche? Ahí está. Mira, ella tiene pompi, pero igual se le forma bastante bonito la parte de la colita. Así que puedes entrar a soyvalente.com y ver todos los modelos que hay. A ver, una pregunta acerca de este producto. Quiero verlo en una que tenga barriga. Ya, a ver. Ok. ¡Nats! Normalmente en otro en vivo. En otro en vivo. Sí, sí, sí. O sea que Nats ahorita está con frío. Pero acabo de subir una foto, acabo de subir una foto en mi Instagram. ¡Dale, Nats! El público te pide, te reclama. He subido una foto en valiente por Karen Schwartz y en Karen Schwartz nos sale Nats con el calzón, con el calzón Kendall. Y la verdad que le queda espectacular. Y la tela de la copa y el vestido son muy buenos, me encantan. Sí, la verdad que son deliciosos. Linda mi Nats, dice. Quiero verlo con pantalón, ya. ¿Puedo estar bien así de finir? Me voy a poner con un jean. Me voy a poner con un jean, ¿ok? Para que lo puedan ver. Ahí voy, chicas. Ok, entonces me lo voy a poner con mi jean. ¿Listo? Ustedes me ponen a prueba Y yo lo hago ¿Qué dice? Para una chica Talla 32 De jean Bueno, yo uso talla M, yo soy 30-32 Este de acá, por ejemplo, es 30, ¿no? Este es 30, ven Ibasillo, ven Ibasillo también ha sido parte Del diseño de la colección Así que él también le va a poder explicar un poquito más Acerca de él Entonces A ver, me lo voy poniendo Les voy a contar un poco de qué material está hecho Estos materiales de esta nueva colección Están compuestas de poliamida 95% y 5% de lastano ¿Qué quiere decir? Es una tela tubular Tejida Y nos permite diseñar Sobre esta tela, habrán podido ver Que el diseño de Karen tiene Unas líneas al costado Y eso es para poder afinar la cadera Tiene un poco más de transparencia en los glúteos Para poder levantar los glúteos Y lograr una temperatura adecuada Para tu cuerpo Y no sudes No transpires Y puedes estar al día a día Cómoda y feliz Como, miren No se nota absolutamente nada Ya estoy Y eso llega hasta la rodilla Es más, me quedo un poquito más flojo Mi pantalón Pero no llega a ser faja Quiero dejar bastante claro en esto Que nuestros productos Son productos que no se hacen sentir cómodos Como mujeres en cualquier momento Porque somos mamás Hay que tirarnos al piso Hay que correr con los bebés De repente No sé Pero la idea es vivir cómodos en la vida Entonces, miren como pueden ver Este pantalón me queda un poquito grande A raíz del modelado Porque normalmente me queda bien Este No se nota absolutamente nada Es más, levanto un poquito las colas Porque para la gente que me sigue Saben que no tengo cola Este Y eso es Me pidieron que me ponga jean Acá está Me dice No se baja la faja No pasa nada entonces Dice Que se pruebe en la cámara A ver que la faja no se Que se pruebe en la cámara ¡Ay, Dios mío! Me voy a probar en la cámara Para que veas que no se baja Se pasa Se pasaron Miren ¡Tarán! Ahora me lo pongo en la cámara También Ok Me lo pruebo en la cámara ¡Ay, Dios mío! Valje miércoles no me deja Ahí está Miren Ya está Algo más Ustedes digan Bueno, ahí está Ahí está el jean Ojo que el modelador Se usa sin ropa interior Porque la idea es que no Marque absolutamente nada Ahora es un jean Pero de repente Con un vestido pegado La idea es que no se marque Porque normalmente se marca siempre Si usas hilo dental O qué sé yo Se usan estas líneas horrorosas Aparte les quiero enseñar algo Que normalmente Claro, muchos me dirán Karen, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y lo voy a hacer Para que ustedes vean Cuál es la diferencia De comprarte un buen producto A comprarte un calzón Por comprarte ¿No? Entonces me voy a ir a ¿Para qué hablo? A cambiar en el baño Para ponerme otra prenda Y ustedes puedan ver Que literal Hay mucha diferencia Entre comprarte un calzón Que te agarre rico Y otro que simplemente Sea calzón Entonces lo voy a dejar con Iván Y regreso al toque ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo te estás? Chicos Y hoy no se pueden perder Que solo en este live Vamos a tener unos descuentos increíbles El sale Porque ya nos estamos Los productos salieron de almacén Y hoy tenemos que Les voy a enseñar este de acá Miren Este camisero increíble Que lo puedes usar En cualquier estación de laña Lo puedes usar abierto Cerrado Con botas Con jeans Y ahorita Denisse está con unos botines De charol Increíbles Esa está Pero alucinante Y el color Le va a todo tipo de piel Es súper cálido Súper lindo Hermoso Lo puedes usar Manga larga Recogido Miren Puedes usarlo abierto Puedes usarlo abierto también Puedes usarlo como salida de baño Y ahorita está Está con el body Esa con el body Entonces podría usarlo Por ejemplo Si te vas a la playa ¿No? Podría decir Como una salida de baño Y regia ¿Ya ven? Es súper 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 ¿Qué dice? ¿Karen? La caja La La paja de Karen El precio Karen tenía puesto El modelador cristal Y está Ciento 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 Ya que viene Karen Con un nuevo producto A ver si Acá es el calzón Kendal Que aquí les quería contar Un poco Lo que normalmente Nos pasa a las mujeres Y me ha pasado Una vez Va y compra el calzón Porque le gusta el diseño Porque le gusta Porque se ve lindo Que se yo Pero No somos conscientes Que se pruebe Nats Dice Acá el público Te reclama Natsa Este Pero no somos conscientes Ni la forma Como nuestro cuerpo Tiene que Tipo Estilizarse A veces nos quejamos Del rollo Nos quejamos De la barriga Nos quejamos Yo les voy a enseñar En vivo Ok Lo que normalmente Nos pasa Y se los voy a graficar Vamos a la tienda Y nos comemos el calzón Usándolo así Miren No sé si está bien No sé si está bien hacerlo Pero lo voy a hacer En vivo Miren así Entonces nos comemos el calzón Y andamos así Así no Ay ay que feo esto Ay que acá mi rollito Ay que no me gusta Es porque evidentemente Estás comprando un calzón Que te aplasta el poto No es cierto Que te saca esto Que no te gusta Y es normal Pero también hay forma De poder Sientiste cómoda ¿Cómo? Por eso fue que saqué Este calzón Kendall Porque lo rico Es que te agarra bien Te forma bien Te define bien Pero sobre todo Te sientes Cómoda Creo que ya No es más forma De graficar Lo que quiero decirles ¿No? Entonces Hay que saber Comprar los productos ¿No? O sea No porque sea más chiquito Quiere decir que es más sexy A veces lo más chiquito No es lo más sexy A veces lo que te agarra Más Sobre todo Más allá de lo que se vea Tú te tienes que sentir cómodo ¿No? Y cómoda Hay que sentirte Bien Si hay algo que no te gusta Bueno Protegerlo Cuidarlo Salvaguardarlo Y ese es mi caso Entonces Recontra gráfico Claro Tiene costuras Es sin costuras Ahí está Eva Riendose Bueno Es sin costuras Esta colección es simples Es sin costuras Este Porque lo rico Es cuando te pongas Es más Me voy a poner mi jean ahora Para que vean cómo queda con este Con este calzón Tendal Ok Este de acá se llama Uy mi mamá me está llamando ¿Me llamas? Ya Este Lo rico es que este calzón Tiene el corte señorial ¿A qué se refiere con el corte señorial? Es que no es ni hilo Es como que un poquito más Que te agarra el glúteo El glúteo bajo Miren ¿Ven? Es rico La espalda también está protegida Bueno Ahí está La parte superior La parte superior La parte superior se enrolla Como puedes ver No Y si yo Este de acá es talla M Miren Yo soy Perdón Yo soy talla M En todos los productos Pero no encontraba el M por acá Y me he puesto Me he puesto la talla S Ojo Y miren cómo me queda la talla S Miren Rico, rico, rico Rico, rico, rico No se enrolla Miren Rico No molesta ¿Dónde lo compra? En soyvalente En soyvalente.com A ver Iván Iván lo va a fijar Soyvalente.com Y me voy a poner El jean ¿Ya? Para que puedan ver el jean Ale, estamos A ver Un segundo Muy bien Acá está Espérate Ya Lo estoy poniendo ahí abajo Como fijado En soyvalente.com Ahora me voy a poner ¡Ay! Me voy a poner el jean ¿Ok? ¿Se utiliza con calzón? No No Las prendas se utilizan Sin calzón Miren Sin calzón Porque la idea es que no se marque Y Y la parte de adentro Que luego se los voy a enseñar Tiene evidentemente Algodón En verdad Todo es algodón Este es un producto Netamente peruano Hecho aquí en Perú Diseñado por nosotros Creado por nosotros Y la verdad que miren Es más Lo puedes usar hasta como Una especie de body ¿No? Se ve lindo Se ve lindo Con una camisa Miren ¿Me puedes traer una camisita? Miren como se ve Yo soy talla 32 Este de acá es 30 Pero me queda bien Pero cada vez que me pongo Mis productos Miren O sea Nuevamente Moldea Agarra Pero no te asfixia Que es lo principal ¿Usas este calzón Debajo de tus vestidos? No No Porque este es un calzón O sea El calzón que tengo ahorita Gracias Iván Esta camisa también Este camisón Es de Soy Valente Acá está Entren a Soy Valente Soy Valente 59 soles Está en la web Este de acá Este está en la web Sí Este de acá Está en la web En liquidación A 59 soles 90 No No 59 soles Así Ah no es tan regalón Así 59 soles Pueden entrar a la página Y miren que lindo se ve Y en verdad Es como un sostén Como un top Con mi calzón Que anda al abajo Pero si lo junto Parece como un body Y Y este Y esta camisa O este camisón Lo puedes encontrar en la página En Soy Valente A 59 soles Hay en azul Hay en verde Petróleo Y en guinda ¿Me lo puedes pasar por su bastillo Para mostrarnos? Miren Aquí está el guinda Y aquí está el verde Hay esos tres colores En la página 59 soles Hoy en día ¿Cómo lo usas? Como una cafarena Como unas panties Como unas botas Y la verdad Que son productos Que lo puedes usar Son prendas atemporales ¿No? En otoño En verano En invierno Te puedes ir a la playa Con una camisita Así Así que es delicioso Gracias Eh Karen Te viene el imán Muy suficientemente Pero de la emoción No te pedí foto Pídeme foto nomás Bueno ahí está Entonces sigamos ¿Ok? Esta camisa Repito Lo puedes encontrar Ahorita En Valente En soyvalente.com ¿Ok? 59 soles La camisa La usa cerrada Con unas panties Con unas botines O también O también lo puedes usar Así en primavera Y se ve súper lindo Y súper cool Como diría Iván Y entonces Hola hijita de mi vida Hola Antonia Han venido a verme aquí Bueno Entonces esto es Es Ahora sí me puedo sacar Me puedo sacar El jean ¿Ok? Ok El calzón Kendall El calzón Kendall Que tengo aquí abajo Está Oh cuidado 49.90 Ok El que tengo aquí Este El calzón Kendall Miren 49.90 ¿Cómo compro el calzón? Entras a soyvalente Está ahí justo ¿Qué pasó? Oye Se desfijó ¿Dónde está? Se está fijado Tienda física Para ir en persona Hoy día Hemos tenido El showroom Así que has podido venir Ya después Este live Termina El día Pero les prometo Que ni bien tengamos Otras fechas Los voy a comunicar Por acá Para que puedan ir Y ya Bueno Muy bien Ahora vamos con la siguiente Prenda El body Ok El body Katia Sí Ya están pidiendo el body Quieren justo Ya ok Se lo voy a enseñar Hola Cayetana De mi vida Hola Cayetana De mi vida Mamá está trabajando ¿No? Sí Hola Acá Hola chicos Te amo Gracias por haber venido Hola mamita ¿Ahí está? Chao Antonia ¿Qué haces? Ya Yo creo que la mamá Para yo seguir enseñándole A los chicos Y chicas las prendas Dale chupón a la mamá Ya no es momento De chupón mi amor Ya Entonces Hubo este Un momento de De mamá ¿Qué más me ponen por acá? Se puede ir en persona En verdad Ya terminó Pero Les prometo Les prometo Que ni bien Hagamos otro showroom Les voy a dar la dirección Para que puedan venir Y tocar los productos Que se han ido Súper felices de acá Porque una cosa Claro Es verlo Y otra cosa Es tocarlo Pero la verdad Cuando lo toquen Se van a enamorar Y pronto 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 Puedo adelantar algo Van Que vamos a estar por ¿Si? ¿Lugar exacto? Pronto 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 Vamos a estar más cerca De lo pensado Para muchos de ustedes Porque me lo han pedido muchísimo Entonces Vamos con el siguiente producto Me voy a poner el producto encima Porque ya me da mucho roche Ponérmelo así nomás Pero Ok Les voy a enseñar Estos dos productos Ok Me dan rochecitos Pero los voy a usar Estos de acá Son el El calzón El calzón Kim Kim Ok Ustedes lo ven acá Y dicen Ya Vamos a ponerse acá Para que se note Ya El calzón Kim También es uno De mis Claros ejemplos Cuando uno no sabe Comprar una ropa interior ¿Por qué? Porque Yo por qué Lo decidí En esta colección Porque a mí me gusta mucho Que me agarre mucho La barriga ¿No? Siempre me ha gustado usar Como cosas Como ya vieron Mi jean Súper alto Y en este caso Este de acá Miren Lo que es el calzón Kim Ok Es súper cómodo Súper cómodo Te agarra hasta la cintura Pero lo mejor de todo Es que Miren Claro No se puede ver Con el body abajo Pero no voy a salir Sin el body Este Es un hilo Que te agarra Súper rico Súper rico Pero sobre todo Te forma el glúteo ¿Qué es lo que pasa Cuando nos compramos Un calzón? ¿No es cierto? Que la verdad Viene así ¿No? Te compras un calzón así Mira tu cuerpo Cómo se ve Se ve diferente Mira tu glúteo Cómo se ve ¿No es cierto? Desproporcionado Como que no tienes Bueno Busca tú Tu comodidad Pero sobre todo Que también tu cuerpo Se vea siempre para arriba ¿Y cómo lo haces? Usando prendas De repente Como este calzón Es el calzón Kim Vas arriba Te agarra la barriguita Rico ¿No es cierto? Este de acá Si no tiene ninguna Compresión Porque si no Te sale por todos lados Y te queremos estar cómodos ¿No? Entonces es alto Pero sobre todo Te forma muy bien Los glúteos Este de acá Se llama El calzón Kim Y está a 45 soles Y el material Es delicioso Pueden ir a partir De hoy día Al Jockey Al barrio del Jockey Ahí tenemos El módulo de Valente Y ya las prendas Están ahí Así que pueden ir Y tocarlas Así que vayan al Jockey Para que puedan Dice Tiene su oferta En el Jockey Bueno Vayan Para que lo puedan tocar Y una vez que lleguen Ya se van a poder enterar De todos los precios Pero la verdad Que son deliciosos Este de acá es el negro Y Cuidado hace cada hija Este de acá es el Kim ¿Ok? El modelo El calzón Kim 45 soles Y el negro Que estoy usando A ver Entren a la página Soyvalente.com Y lo pueden comprar Si es en Lima El pedido Llega después de dos días Y si es la provincia De cinco a siete días ¿Ok? Y vamos a todo el Perú Precio del modelador A ver Precio del modelador Que está 109.90 Pero quiero mostrarlo Acá está Acá está Acá está Modelador cristal Está 109.90 ¿Ok? Se puede usar Para cualquier edad Obvio 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 que sí Obvio que sí Envíos a domicilio También También Dice envíos Solo hay en el Yokey Por ahora hay en la página Hay en el Yokey Pero pronto Pronto Vamos a estar más cerca De lo que te puedas imaginar Dice Pero recojo en tienda Lo tienes Vale ¿Tendrá para recojo en tienda? Ahorita no ¿No? Ahorita no Sí Recuerden que tenemos Muy poco tiempo Y la receta Nos está viendo súper Estamos súper contentos Por la acogida del producto Por eso es que siempre Trato de hacer eso en vivo Para que puedan entender Un poquito el producto Para que lo puedan ver Porque una cosa es verlo así Otra cosa es verlo en vivo Y otra cosa es verlo en foto ¿No? A ver Acá está este modelador Repito que está al 109 con 90 Este de acá Es el calzón Perdón Es el calzón Kendall 49,90 Que va hasta debajo del busto Solo que el top Como también es larguito Cape parece body ¿No? A ver ¿Qué otro producto Quieren que me pruebe? Lo malo que soy gordita Y se encoge Mira En verdad Yo creo que Tenemos esa mala idea Por favor Iván Paz Porque todo lo sabe Técnicamente hablando Tenemos ese grave problema De pensar Que porque somos gorditas O porque en algún momento Fuimos gorditas O porque somos muy flaquitas Que se yo La ropa se adapta a ti Solamente encuentra Una buena talla ¿No? Porque todas queremos Venernos en ese Yo soy ese Yo soy ese Y el perro parece ese Pero no Porque el claro ejemplo Es de que Karen usa un M Y Nats también usa un M Entonces De repente Karen es más larga ¿No? Nats es un poquito más bajita Entonces Estas telas Estos productos Han pasado por pruebas Por distintos cuerpos Se han hecho distintas pruebas En distintos cuerpos Para que puedan Ustedes encontrar La talla correcta Ahora Cada caja Aparte de atrás Tiene una talla Un indicador de talla Y de peso Y ustedes pueden ver ahí Y guiarse por eso Y elegir la talla correcta Que mejor les va a favorecer Entonces Entonces Karen usa el M ¿No? Ya Es convencido Nats y se va a poner el modelador Así que no se muevan de ahí Así que ya viene Nats Y para que puedan ver Y puedan ver Que las dos usan la misma talla Y siendo dos personas distintas Y dos cuerpos diferentes Así que Ahorita va a ocurrir magia aquí Y le voy a enseñar ahora Gracias Ivancillo Le voy a enseñar ahora El siguiente Se hace por la co-producción Este El siguiente calzón Que no les he enseñado nunca Es el calzón Kelly Nunca se los he enseñado Y cuesta 39 soles Diseño exclusivo Miren Ah La quieren meterse En un S Pero se te marca en los costados Se ve así un poquito Que sobresale Pruébate el tirante Por favor ¿Dónde? Guau Bueno Acá está Esto de acá Nunca se los he enseñado Es hermoso Los calzones Kelly 39 soles Son lindos 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 Miren Voy a ¿Cuál cosa quiere que me ponga? A ver Este de acá Que talla es Este es L No, ese es muy grande Este es M Este de acá sí A ver A ver A ver si van a seguir Voy a ponerle calzones M Este es Kelly Que está 39 soles Ahí está Voy a Mejarrar el body Porque se ha corrido Todo el calzón Ya Ahí está Y eso quiero hacerles Una acotación chicos Porque si Karen hablaba hace un momento Sobre los calzones bajos Este fue pensado en el cuerpo de la mujer Para que justamente te forme Y justamente ella hablaba de que todo Tendríamos que buscar que ir hacia arriba Alargar Y ese te forma perfecto El encaje es increíble Que es de algodón Así que tienen que probarlo Ahí está Mejor que él Imposible Entonces Y también es la ubicación del calzón O sea Cómo te lo pones Normalmente nos ponemos así ¿No Iván? Miren la diferencia Esto es lo que yo siempre digo Miren la diferencia del cuerpo Las piernas El tronco Pero si te pones un buen calzón Y le das forma a tu calzón Cambia automáticamente Tu tronco Tus glúteos Tus piernas Absolutamente Todo Así que saben Este de acá es el calzón Que es a 39 soles Hay en este color Y hay en ¿Quieren que me lo ponga? Me lo pongo también A ver A ver A ver Ahí está Qué loco Se ve así Con este algodón encima Pero bueno Y ahí está Miren este calzón Rico No Y sobre todo este encaje Que es con Elástico Por así decirlo No te aprieta Si no se acomoda Muchísimo A tu cuerpo Bueno acá se resbala Porque tengo el body abajo ¿No? Pero Ahí está Este de acá ¿Cuál es el más grande Para mí? Abuelita Dice Va Bueno En verdad hay muchísimo Ah Tiene que me ponga Este de acá ¿No? ¿Dónde está? Este de acá Ese que es el body Katia Y el body Katia Está 119.90 En soyvalente.com Es un body Riquísimo Porque Tiene como una Tiene una capa de látex Una capa de látex Por favor Así yo Explica lo mejor Este body Fue diseñado Para estar un poco No ajustadas Sino con una compresión Perfecta Por eso es muy importante Que se pongan Su talla correcta Porque si eres M No puedas poder Entrar en un S No te va a ser Más flaca el body Simplemente Este ha sido diseñado Para que estés Correctamente Todo en su lugar Tiene por eso Esta capa de látex Que va a ayudar A plenar tu abdomen Va a definir Tu cintura Tus caderas Y sobre todo Todos sus productos Están diseñados Para armonizar Tu cuerpo ¿No? Recorren Y acompañan Tu figura Ya ok Este de acá es el negro Ya lo explico Iván perfectamente Lo usas como un top O como un sostén O como un bra ¿No? Y lo que más me gusta Es que también Siempre pensé Por ejemplo Cuando yo fui mamá Y me compraba Estas pajas por parto Tenía un corchete En la parte de abajo Corchetes Y la verdad Que me dolían Horrible Y como yo tengo El tronco largo Me dolía muchísimo Y me jalaba Y me tiraba Y nunca pude terminar De usar las pajas por parto Porque me incomodaban ¿No? Entonces pensé En este tipo de acá De broches Que la verdad Que ajusta súper rico O sea Digo Son como súper Duraderos Abrochan bien No se escapa para nada Pero sobre todo Que no te No afecta La parte de abajo ¿No? No molesta No incomoda Dice Todos tienen capa de látex Para esconder la pancita Lo que pasa es que ¿Cómo les digo? No es esconder pancita Es como aprender A reconocer nuestro cuerpo Pero sobre todo Buscando cosas Que nos hagan sentir cómodas ¿No? Porque no podemos Esconder lo evidente O sea No podemos esconder Lo que es real No podemos decir Me pongo la faja Y ya estoy flaca No señor Así no funciona Porque luego te la quitas Y tú Emocionalmente Sigues con esta misma onda De tu cuerpo Entonces Busca sentirte cómoda Busca sentirte Como en armonía Contigo misma Y para eso Es que llega Valente Por Cali Ahí está Bueno Este color nude Lo pueden encontrar En dos colores Y ya saben Que Llegó Nat Llegó Nat Para que la vean La reina De los en vivos A ver Nat Con look No está bien Está bien ¿Puedo decir Que estás con mostrón De la mano ¿No? Ahí está ¿No? 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 Ahí está mi Nat Bueno Ella es Nat Saben que ella Es maquilladora Pueden buscar como Nat Make Up ¿No es cierto? Estudio Nat Make Up Estudio Así me pueden encontrar Ella nos maquilla Me maquilla a mí Hace muchísimo tiempo En el canal Así que aquí está Nat Hoy soy la modelo De Valente No, miren Quédate acá ya Quédate acá Me voy a poner Miren Miren Ella es la modelo oficial Hola Miren Quién está acá ¿Quién está acá? Ya la modelo oficial Esta es la nueva colección Y esta es la anterior Hicimos también Bueno ya La pregunta es Hagan todas las preguntas Que quieran Para que puedan Dice Dice deberían de poner Una gordita Para ver cómo le queda Y comprar Pero yo soy gordita Chicas Y miren Voy a poner Es más de perfil Ahí está Para que puedan ver Ahí está de costado Miren qué linda Se le ve Y Dice De costado Ahí está Claro Y ahora del otro costado Para que puedan Ahí está Ajá Dice Y cómo te sientes En la parte que se te enrolla No Miren A ver Hazle de las piernas Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Marcha Marcha Soldado Marcha Soldado Y luego sentada Y nada O sea Y no se desenrolla Absolutamente Nada Miren Aquí está ¿Qué tal Estás usando Este? M M M Y este M M Ya por ejemplo M M M M No? Si M M Entonces este M Es el mismo que yo uso No Entonces A veces nos guiamos por las tallas Es la M La talla que usa Nats Es M La que yo también uso Es que es más Me tiene Me lo puedo poner Y todos mis rollitos Chicas Y miren Me sostiene súper súper bien Y no me incomoda O sea Súper suave Y de verdad Que soy Le decía Karen Que me encanta Porque me siento súper cómoda Porque yo detesto Los bonacieres Que me ajustan Y de verdad Que lo primero que hago Cuando llego a casa De trabajar Es sacarme Pero estos de acá No sabemos Me han salvado De la vida Los amo No Y ahora que hace friecito También Es como ideal Para abrigarnos Este Es riquísimo A ver Antti Ponte de costado nuevamente Para que te vean Ya Me piden que gire Pero no voy a pedir que gire ¿Sabe por qué? Porque este modelador Tiene levanta pompis Por ende Tiene una Una telita Un poquito más delgada Atrás Que hace que evidentemente El glúteo Puede levantarse un poquito Entonces se traduce un poquito Si está sin prendas Entonces no la voy a poner acá A Nata Modela su popó ¿No? ¿Ah, si quieren? Sí, normal Miren Ay, espérense que no quería Estoy con este Con ropa interior Ah, ok Sí, o sea Tranquilos Ya, miren Ven, ven Ponte un poquito más adelante Nati Ven acá Ya no Así Nati Ya, ya Ya Tu foto ya salió Tu foto ya salió Tranquila Como pueden ver Tiene Ay, como si Que en la playa No ven O que no entiendo Ay, se puede No se encanta Bueno, entonces Como pueden ver Tiene Tiene una transparencia En la parte del glúteo No se ve Ven 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 la parte de acá Porque tiene un corte Voy a agarrar Nati Tiene un corte En la parte del glúteo Para que esto pueda Levantar la cola Claro, la cola No te la levanta De una forma irreal Te la levanta De una forma bonita De una forma sutil ¿No es cierto? Entonces ahí está Nati Ya la vieron Esta ya M M, chicas Ok A ver ¿Qué más me pone por acá? A ver No se ve Dice ¿Qué no se ve? ¿Qué cosa quieren ver? Sí, la próxima ¿Qué cosa quieren ver? Bueno, eso es Eso es Ahí está Nati Se lo puso Oye, pero ¿te quedan En el lugar así? Sí, mi chicas También pueden ir así A las No está pensado para deporte Ah, sí Es verdad Han preguntado Si está pensado para deporte En verdad Si tú quieres usarlo Como deporte Para hacer deporte También lo puedes usar Para hacer deporte Repito No es una faja No te está asfixiando Nati puede A ver Nati Agáchate así Como si no Si no Si te da Mira, mírala Nati ¿Ves? Si le imaginan Juergueando a Nati Sí, hasta el final De 3, 4 de la mañana Sin sacarse el modelador Porque literal Es súper cómodo Es súper A ver Nati Muévete así O sea De verdad que sí es Y me voy a envolver Ah, no se pasó a Anita Sí, chicas Pueden bailar Se pueden mover Y todo Porque es súper súper cómodo Y Nati también tiene acá El bra de la primera colección Que es este de acá Voy a tocar otro color No veo Sí, es el 5 de la mañana Ya, acá está Así es Nati tiene ahorita El bra que es de la primera colección Ellas lo tienen negro O sea, acá es el rosadito De la primera colección Como pueden ver Acá está mi nombre Este de acá está ya Este si no me equivoco Y es también delicioso Pero es otro material también Así que acá le damos Como una opción Para que ustedes puedan Este, literal probar ¿Qué dice? Dice una chica Dice, no es paja No tienes por qué O por qué no entiendes Ay, no entiendo Bueno Digamos que no es un modelador Así es, así es Nati, ¿qué talla pantalón eres? Para saber si realmente Soy M en el modelador Yo soy 30 Y en algunas ocasiones 32 Pero siempre como que 30 Así es ¿Lo puede usar una niña Como formador? Lo que pasa es que sí O sea, ¿no? O sea, depende del tamaño Del gusto Yo recomendaría Para una niña Podría ser Este de acá De la última colección Porque te va a agarrar Un poquito más ¿No? ¿Por qué? Porque tiene Tiene por ejemplo Esta franja de acá abajo Que te va a agarrar Que no se te va a levantar Los brazos Para nada Mira, es súper cómodo Este de acá Creo que lo Sería más para alguien El CAI que tiene las tiras El CAI también El CAI está por acá ¿Dónde está el CAI? Acá está el CAI Tiene tiras ajustables Acá tenemos los tres modelos Miren, ¿ah? Que tenemos en Valente Tenemos El modelo de la primera colección Estos dos son de la segunda La diferencia entre este y este Uno que este se llama CAI Este acá se llama CAI Este CAI no viene con copas Pero sí tiene las tiras ¿Cómo? Regulables Regulables Efectivamente Pero los dos tienen esta onda Que siempre he buscado Que te agarren Que tengan como unos 3 o 4 Más abajo de tu busto Para que tú puedas moverte Y no sé si salga Está por abajo Es la teta El busto por abajo Y sea súper cómodo ¿No? Yo recomiendo Este podría ser para una Para una niña ¿No es cierto? Tiene doble tela Tiene doble tela ¿No es cierto? Este de acá Para una niña Para el colegio Ponte el hilo Tú, Karen ¿Qué le pasa a este chico? Caral Que se lo ponga a Nati Iván se lo va a poner Nati, ponte, ¿sabes qué? Este de acá Pero encima de este Pero encima del modelador Nati se va a poner el calzón El... El Kendall Para que lo puedan ver Que tanto han preguntado por acá Kendall está a $49.90 Mira ¿Este qué talla? No sé si no es su talla Ya miren Por ejemplo Este es una talla L Y Nati es M Sí Ajá Entonces hay que buscarle La talla M Creo que por ahí Se está la talla M Pero para que se den cuenta Pero está bien Nati Para que te lo pongas Y lo vean Sí Entonces repito Nati es modelador M Pero se ha puesto El calzón Kendall en el L Y miren cómo le queda Sí Entonces Podríamos estar hablando Que este L Podría también ir Como para un XL ¿No? Para una persona que usa XL Este calzón Kendall También sería Perfecto Sí Sería un XL Bueno ¿Qué talla de pantalón? ¿Cuál sería el más recomendable Para el que La que no tiene mucho gusto? Yo recomendaría El El CAI El que tiene las tiras Este Recordables ¿Este cuál es? El M El mismo pero en L En M Ya Bueno Ahí está Nat Poniéndose Ya ven Ya ven Bueno es que sería La ideal Para que lo vean La diferencia Pero bueno Este de aquella Tiene una talla M Y se nota Que es su talla A ver Gira Nat Porfa Ya está Este de aquella Es una talla M Que también la uso yo Yo también uso M Y hoy día encontré una S Y me puse una S Aquí para el vivo Así que bueno Ya lo saben Este de aquella Es el calzón Kendall Es el más vendido hasta ahora Junto con el modelador Y lo pueden encontrar Desde hoy En el Jockey En el barrio del Jockey En el módulo de Valente Por Karen Schwartz Ahí están todos los productos Ya Toda la nueva colección También la antigua Y también pueden Entrar a Valente Por Karen Schwartz Escriban por DM Y pueden comprar Absolutamente todo En soyvalente.com Se demora dos días En llegar a tu casa Aquí en Lima Y 5 a 7 a provincia Y vamos a todo el Perú Bueno Ahora sí Chao Chao Gracias Bueno la vieron a Nat Ya vieron Ya vieron Ya vieron Bueno Este ¿Qué más me ponen por acá? ¿Qué tallas Pasa los usan ustedes Para tener como referencia? Yo soy talla 30 Y Nati es 30-32 ¿No? Y para las que tienen mucho gusto Yo la verdad que les recomendaría Bueno Yo soy 36C Y yo uso en M O a veces también en L Dependiendo mucho El tema del espalza Que es M Este es M Y viene con copas Así que nada Bueno Ahora sí Modela Ese que tienes No son fajas ¡Ay Dios mío! ¿Qué idioma tengo que hablarlo? Bueno Ahora sí Los dejo Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Ya saben Soy Valente.com Chao, chao Chau 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 Chau